La última batalla de octavos de final La última batalla de octavos de final Estamos en la grita de la fecha, bravo Que venga Mr. Baze Ya va, ya va, ya va, porque Ok, con UNI Mr. Baze UNI Cusa Fab Hammer King Curry Hammer Curry Cusa Fab Mr. Baze UNI Basta las muertes Última batalla de octavos de final Evo, abre el espacio de UNI, por favor Amigo Amigo Ya igual, ya me mandé un audio Dibujando como va a ser la próxima fecha Veniz Dale Chávez 2, 3, 2, 1 Vengo a darle la A todo baile más negro Fumando bajo el agua no se apaga si llueve Desde Uruguay le traigo el level Argentina me recibe, me siento carlito TV Aquí tengo la bonconera Esa era, traigo hardcore pa' la banda rapera La gente bomba pera, se conoce en mi escuela A vos no te conocen ni en tu puta vereda La perfil, no lo saco, vengo de la inter Los pibes los rinders, van a un pindar y sin ver Tchau, vengo a rapear, tranquilo El de tiburones se va a dar en todo mi estilo Se borraga en tu estilo Pero no soy rayado y yo rayando los vinilos Este rapero no pisa la acera Dicen que no me conocen, me conocen los que rapean de vera De braza teca hasta el chute de calzada Altitud improvisada, la luz de la pisada Y con mi cruz, mano alzada You know how we do Camarada Mi camarada, vos estás en el agua No se apaga, se prende, no fumamos para agua Ya lo sabés, fumamos buena flower Vos sos mi hijo, te preparo el baby shower Ya se los piolas, ya se los grandes Soy el único que puede presumir el under En toda esta rima, si no me conocían Hoy no me olvidan nunca en esta tarima Yo sé muy bien lo que hago Perro yo no divago Yo soy un uruguayo y un argentino Somos como primos hermanos Si ganás o yo gano No importa, los dos ganamos Sé muy bien lo que hago Perro te la clavo toda El money se rapea Nunca rompió por moda Este es un tiburón Y se subió a la ola Y nadie la surfea Ya le rompí la cola Yo sé lo que te encuentro Es virtud, actitud y talento Decís que fumás buenas flores Es en serio Copa en Uruguay El porro es un medicamento Yo estoy ofreciendo Malvisión y mucho corazón Somos argentinos y uruguayos Tienes razón Gardel está volando Y hoy no se cae el avión Sé quién soy y me conozco Y si alguno de acá nunca antes Vio mi rostro me presento Soy Scarry cuando rapeo la rompo Pueden intentarlo pero no encuentran a otro El mundo busca mucho Sin embargo cuando agarro estos versos Yo comprendo la paz En Uruguay es legal Acá no lo es Pero fumamos igual ¿Qué pasa con tu mierda? Están peleándose por llegar al topless ¿Qué mierda le pasa a estos hombres? Dejaron su vida Intentando entrar a un maldito top 10 ¿Cuál sería ese sentido? Si no tiene sentido rapear Si no es conmigo Yo lo que hago es ser un perro y mi ladrido Solo es que les trifico rimando con el sonido No quiero entrar al top 10 Porque están estos dos putos Que vienen de Uruguay Solo para hacernos bultos Voy a Red Bull, Uruguay Y los parto juntos Uruguay se reveló Solo para robar puntos Inventado Da lo que quiero ¿Vos querés acá jugar ciego? Juguemos al gallito ciego A encontrar raperos Encuentro uno solo Y lo tengo de compañero Acá no fueron Caigados ¿Querés de escuchar lo que le diga? ¡Un, dos, tres, dos, uno! ¡No! ¡Cállate, Suni! ¡Guacho! Vinimos a darle vida A darle alegría A levantar a la movida El avión de Gardel No se caía Yo llego a las 5 de la mañana ¡Chira, chira! ¡Bien! Último, dos interantes En la lista de las ocho Mejor es equipo de la fecha ¡Bref! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Estrena, se ve! ¡Y cover, no! ¡Es el culo, un culo! El Lampas El Lampas Lleve un paraguas, filma así No, ahora no, no Hay paraguas A todos los tiempos hay una foto, bro Así que dale, dale, dale Ahí es muy bien ... No, no, no Bienvenidos a Argentina Te cruzas el más jodido Y no por bardearte sino pasarme de vivo Vos sos Hammer amigo Aprendimos que el tiburón martillo Es el menos ofensivo Si tenés rap demostralo Te va a ir el más jodido, vos no soñas palo Te amo la fluidez, me habla del ascenso Y no está ni en el top 10 Yo soy más jodido, son nueve Amigo, en el ascenso argentino estoy bienvenido Te va a ir, no soy el más jodido Solo porque un uruguayo no me tiene reconocido Vos no sos reconocido Yo en el ascenso se la dejo adentro Aunque no den menos puntos que a un cirujano sin hilo Yo te voy a ir, yo estoy oculto Tico de puta yo tengo, yo le voy a ir oculto Te acabo, yo lo paso Yo lo culto Lo tuyo no es robo, no hay violencia y te hurto ¿Qué le pasa? Con este no le erro Con esa carimba yo te robo sin fierro Pero tengo caridad Igual que de freestyle te gano hasta de verdad Esto es Byron, he traje el cypher Pa que lo bailes y lo entiendas Traje el Byron De parla a mi querer robarme Somos casi 400 personas y jugás de visitante No le han caído en el parque Casi 400 personas y no te grita nadie Ya es flow pa que bailen Esto es distinto parles Tico de puta Greta Tico de puta Past过 Pastores A la cuenta de 3…2…1 Pastores 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 Gracias por ver el video.